Después de cabalgarte un año No sé si te hice daño Por enseñarte así Pobres jinetes Si habrían de tomarte como era Y no quitar danzar Sin más seguridad Que una esperanza Pero hoy Tengo ganas de tomar Tu pelo como brilla Y cabalgar Hasta que amanezca el día Después de cabalgarte un año No sé si te hice daño Por enseñarte así Pobres jinetes Si habrían de tomarte como era Y no quitar danzar Sin más seguridad Que una esperanza Pero hoy Tengo ganas de tomar Tu pelo como brilla Y cabalgar Hasta que amanezca el día Así aprendí Que en amor Solo dando amor Se aprende a querer Así aprendí Que en amor Solo dando amor Solo dando amor Se aprende a querer Una de las cosas Que se aprenden Con el tiempo Es la resignación El sentimiento De la renuncia Y la aceptación Así aprendí Que en amor Solo dando amor Se aprende a querer Cuando seas fuerte Hay que ser bueno Tomar Tomar las cosas Tomar las cosas Bonitas del amor Mantenerse sereno Y regalar una flor Regalar una flor Así aprendí Que en amor Solo dando amor Se aprende a querer Boila de mi corazón Y pienso que he podido Estar junto contigo Lleno de satisfacción Así aprendí Así aprendí Que en amor Solo dando amor Se aprende a querer Se aprende a querer Solo dando amor Solo dando amor Solo dando amor Se aprende a querer Después de cabalgarte un año Y llenarte de secretos Siempre vivo contento Porque nunca hubo engaño Así aprendí Así aprendí Y así pensando en ti Y así pensando en ti Da mi inspiración Cabalemos juntos Los dos Siendo por siempre Así aprendí Así aprendí Y así aprendí Que en amor Solo dando amor Solo dando amor Se aprende a querer Vídeo Y así aprendí Y así aprendí Y así aprendí Gracias por ver el video